Música Luchan de por ti, al mendigo de amor Y te busqué en mi soledad Para vivir sin preso de ti No pienso amor, perderte jamás No dejes que me quede sin ti No volveré a vivir otra vez Como dice Bertos De tanto que te busqué De tanto que te lloré Viviendo en mi soledad Bebiendo llanto de amor Por encontrarte a ti Me rebelé Con mi destino Buscándote para ser feliz Hoy te encontré En mi camino No puedo ya Vivir sin ti Música Música Yo andé por ti, cual mendigo de amor, y te busqué en mi soledad, para vivir, sí, preso de ti. Pienso amor, perderte jamás, no dejes que me quede sin ti, no volveré a vivir otra vez, como hice a ver todo otra vez. De tanto que te busqué, de tanto que te lloré, viviendo en mi soledad, bebiendo llanto de amor, por encontrarte a ti, me rebelé, con mi destino, buscándote, para ser feliz. Hoy te encontré, en mi camino, no puedo ya, vivir sin ti. ¡Suscríbete al canal!